Llegué a la fábrica donde fabrican la cerveza Cuello Negro Una de las más ricas de la actualidad que acá en Valdivia, región de los ríos Esto es el 22 de... perdón, hoy es el 25 de enero del 2022 Allá pueden ver las fábricas, allá, una pequeña fábrica y acá está el salón de venta Vamos a echar, qué onda, ahora es nuestro turno, vamos a echar los precios, todo el tema Esto queda acá en Valdivia, camino a La Lobera Esto queda en la entrada norte de Valdivia, que venía atento, pero con el amigo Weiss uno llega a todos lados Cuello Negro, cervecería ¿Qué tal? ¿Vivías conmigo? Vamos a ver esas pils de verga No, 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 cuál no, 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 Gracias.